En este tema ya hemos hablado varias veces, pero si es necesario decirlo periódicamente y siempre hablando sobre las medidas de prevención, lo vamos a hacer en todas las oportunidades que sea posible. Y justamente si me acompaña la licenciada Araceli Ramos, que es especialista del Hospital Regional, que trata directamente estos temas. ¿Cómo está licenciada? Buen día, buen día para todo el público televidente. Este sí, una vez más, estamos representando la estrategia de prevención sanitaria de cáncer, contra el cáncer, que existe ahí en el Hospital Regional de Ica. Y estabas mencionando fuera de cámaras acerca de la prevalencia. ¿Cuál es la estadística en el Hospital Regional de Ica de cada 500 mujeres? ¿Cuántas están sufriendo de esta enfermedad? Nuestro hospital, como es referencial, viene ya, como se dice, ¿no? Las pacientes que van derivados de tantos respuestas y centros de salud. Y así las detecciones son allí, a ese nivel, lo básico y lo primordial que es la atención primaria. Ellos llegan, entonces nosotros al evaluarlas, podemos decir que de 500 pacientes será un promedio de 30 a 35 pacientes. Entonces, ¿pero qué está pasando, licenciada? Porque antes no se mencionaba tanto el problema de cáncer, ¿no? Ahora, de cada 10 personas, 6 o 7 padecen de cáncer, ya sea cáncer al útero, a las mamas, al estómago, al hígado. Ese es el objetivo fundamental del preventivo, ¿no? Los últimos adelantos nos indican que donde tenemos que abocar, ese es uno de los objetivos del Milenio Salud, es abocar a la atención primaria. La atención primaria hace la evaluación, la detección y la promoción, sobre todo temprana. Entonces, como nos estamos dando cuenta, ya está subiendo efecto la detección primaria a tiempo, no la detección precoz. ¿Cómo está reaccionando? Todos estamos, como un eslabón en cadena, todos estamos llegando a la población informando acerca de la prevalencia, la presencia de estos cánceres. Porque existen, lo que no había era la fluencia ni el medio informativo, ni nadie que se dedique exclusivamente a promocionar y dar esa vida. ¿Podríamos decir entonces que ahora las mujeres están un poquito más preocupadas? Por supuesto que sí. ¿Van a los hospitales? Así es, porque todo el tema de nosotros va en boga a eso, ¿no? Salud sexual reproductiva, lo que es el programa VIH, no sé, NEX, en este caso, ¿no? Lo que es cáncer, ¿no? El preventivo de cáncer. Entonces, como su nombre lo indica, prevenir. Por eso que no encontramos tanto la afluencia de pacientes con cáncer si no lo estamos previniendo. Encontramos más cantidad de público que asiste para la detección. Como un control X, ¿no? Que forma parte de nuestra programación e inmediatamente nos da unos resultados que son sorpresas, ¿no? Pero qué bien, porque peor es que lleguen en etapas avanzadas y recién se den por enterados. Lamentablemente no se puede abarcar todo porque hay gente que lastimosamente no previene las enfermedades, ¿no? Tiene que de repente sentir un achaque muy fuerte, un dolor incontenible para recién de repente hacerse un chequeo médico. Así es, exactamente. Y como siempre lo hemos venido diciendo y qué bueno que se toque este punto, el cáncer es silencioso. No es así. Cuando acudimos, todas las pacientes acudieron cuando ya nos duele la mama, cuando nos hemos golpeado, etc. Atribuimos siempre que de repente nos hayamos golpeado y por ahí quedó el dolor, ¿no? Exactamente. Por ahí de repente un bultito, algo que apareció a consecuencia del golpe. No es así. Sí, no es así. Nuestra norma general, lo que es el preventivo de cáncer, es la siguiente. La paciente va a ser evaluada de forma íntegra. Muchas de las personas vienen, incluimos nosotros lo que es la toma de la muestra del service, ¿no? Lo que es el famoso papá Nicolau. Sí, sí. Inmediatamente se le da el resultado. Claro, porque un chequeo ginecológico es un todo, ¿no? Ah, sí. Es pata Nicolau, es ver si hay algo en los senos, es una revisión integral. No solo eso, sino de que las hormonas sexuales femeninas, en este caso, varían y atacan o actúan, mejor dicho, así es la palabra, sobre tanto como mamas como cuello uterino, ¿no? Entonces, eso es la función de nosotros al hablar de la atención integral. Y sobre todo, ¿a qué edad tendríamos que estar más preocupados por nuestra salud? Cuando se habla de la estrategia sanitaria preventiva contra el cáncer, nosotros limitamos a una población, ¿no? Prioridad. Prioridad es 40 a 65 años, lamentablemente, por lo pronto, ¿no? Se está observando. Porque ingresas a la etapa menopáusica. Podría decir que sí. Porque ahí ya se observan los cambios hormonales. Es decir, los cambios hormonales. Exactamente, ¿no? Y por eso mismo es que, ahora le explico bien cómo es que va a actuar la hormona a nivel de lo que es la mama, ¿no? Le decía de que vienen pacientes de 40 a 65 años con o sin dolor, ¿no? Es preferible y se les evalúa, se les programa inmediatamente con los resultados. Es que el ginecólogo es quien le va a dar los resultados y las indicaciones. Le decía de las pacientes que se le toman como preventivo es porque así no tengan ninguna molestia, ¿no? A ellos, al momento de evaluarlos y al momento de ser, de darles sus resultados, también se observa que se les da un resultado a nivel ecográfico. Ecografía de mamas que, bueno, lamentablemente no coberturamos, pero sí son observadas y siempre se requiere que sea por un ginecólogo la evaluación del resultado. Entonces, todo eso nos va a favorecer a dar una lluvia diagnóstica tanto profunda, plana, como externa, densa. En una mama densa también nos va a solicitar, densa y compacta, ¿no? Así como nosotros, algo así. Y eso nos va a dar una mayor amplitud las ecografías, ¿no? No es que mejoren la mamografía ni la ecografía, ¿no? De acuerdo a cómo nos den el resultado y nos den las indicaciones o cómo es la evaluación del ginecólogo, nos digan primero, ¿sabes qué? Vas a hacerte tu ecografía o no, ¿no? Pero también se podrían realizar ambas, ¿no? Para estar de repente 100% seguro. Por supuesto que sí, por eso que todo sigue una secuencia, ¿no? Una evaluación previa antes de. Mucha paciente viene en error en mente, solamente quiero mamografía, ¿no? Yo no quiero eso, ¿no? Entonces, estábamos olvidando, como les decía, una población muy, muy importante que se nos está escapando a las manos. Y últimamente hemos hecho una reunión con respecto a lo que es el preventivo, abarcar pacientes menores de 35 con antecedentes de familiares que han presentado cáncer de mama, ¿no? Si se supone que es un preventivo, de esa manera vamos a prevenir, pero eso estamos en, en, veremos en que en un posterior tiempo vamos a poder abarcar y recuperar esa población. Claro, porque el texto genético también influye, tiene un 10%, sí, pero... Si la mamá o la abuela padeció de cáncer al seno, cáncer al cuello uterino, es probable en, tal vez en un mínimo... Es un 10%, sí, es un porcentaje, es un porcento, ¿cierto? Entonces, que también se padezca esa enfermedad, entonces más va de prevenir. Así es. Se dice que nosotros nacemos con las células malignas ya predispuestas, pero se dice también de que hay quienes lo activan. Nosotros con el desconocimiento, parece la prevención, nosotros recibimos de repente una mala alimentación o tenemos conductas que no son las correctas, ¿no? No necesariamente se puede decir que para todos va a funcionar mal. Conductas incorrectas es por decir, más que todo en lo que es la alimentación, ¿no? También la conducta de no tomar o no ingerir agua. Eso es esencial, importante, vital. El agua es para los nutrientes, nuestros glóbulos rojos, blancos, toda nuestra circulación, etcétera, etcétera, que nos va a favorecer a que siempre nos mantengamos con salud. Y barricor también, ¿no? Por supuesto, también son otras conductas, ¿no? Que no son las apropiadas. Cualquier tipo de los vicios, por algo de la palabra vicios, ¿no? Nos va a afectar. Y como le decía, es posterior, ya la cuenta nos la pasan posteriormente dependiendo del ritmo de vida o el tipo de vida, la alimentación o costumbre que tengamos nosotros en nuestra juventud. ¿Cuál es el procedimiento en el hospital regional si en este caso yo deseo hacerme un desvistaje de cáncer de cuello uterino o cáncer a las mamas? Muy bien. La atención, como se dice, inicia en la entrega de los tickets, ahí en triaje, ¿no? Las pacientes que se van a tomar, papá Nicolau, abarcamos cobertura en un consultorio GEO5 de 25 a 64 años, ¿bien? Y aquellas de mamografía de 40 a 65, y como decía, iniciábamos con la toma de muestra de papá Nicolau. Y luego aquellas personas de 40 a 65, la mamografía. Aquellas otras personas que no ingresan en nuestra cobertura están los consultorios de ginecología, cuatro que son los ginecólogos en sí, y a través de sus CIS o de nosotros, lo que es el servicio de radios e imágenes, ¿no? Diagnóstico por imagen. Licenciada, su número telefónico, ¿de repente alguna persona desea contactarse con usted directamente? Bien, más que todo, gracias por hacerles recordar, la línea GEO5 está a su servicio, por favor, preferible si fuera las llamadas en las tardes, ¿no? Porque en las mañanas estamos, usted no sabe la cantidad de pacientes que están, y por favor, cada uno seamos transmisores en la noticia, ¿no? GEO5, ¿qué es? GEO5 es el consultorio de prevención de cáncer, así se llama, ¿no? Si hay alguna sospecha, entonces... No solo eso, si yo quiero saber cómo, de repente algún dato que quisiera preguntar, el número es el 96992-1314. Es bien sencillo. 96992-1314. Así es. Entonces, aquellas señoras que se toman su mamografía y su papá Nicolau, nosotros le damos una cita previamente, tenemos que llamar a este número, ¿no? Preferiblemente estar en la tarde para no estar yendo por si acaso, a ver si es que está el resultado, ¿no? Ya está haciendo, tampoco como se verifica que está. Muy bien. A veces nosotros no podemos contestar en la mañana, porque la gran afluencia del paciente nos disculpan también por eso. A veces tenemos la oportunidad, pero preferible es que sea en la tarde. ¿A partir de las 5 de la tarde? No, en la tardecita, ¿no? ¿A partir de la tarde? ¿Posterior a la almuerza? ¿Después de la tarde? Claro, claro, sí. Dos, tres de la tarde, sí. ¿Verdad? Así es. Y gustosamente le vamos a atender. Muy bien, licenciada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, hay que llamar al GEO5 si de repente necesita un poco más de información, de orientación en este caso, ¿no? En relación a todas estas enfermedades ginecológicas. Así es. Reitero entonces el número 969-92-1314. Gracias, licenciada. Muy amable. Por estar nuevamente con nosotros y de hecho que vamos a seguir hablando en lo posterior de otros asuntos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Son exactamente las 11 y 5 de la mañana. Momento de despedirnos. Permiso.